Hola, soy Alberto Lungestras y hoy quiero contarles qué es lo que estamos haciendo en Itabú Chile para convertirnos en ese banco libre en performance sustentable que queremos ser. Contarles que para nuestra organización el énfasis está en cada uno de nosotros, las personas que construimos diariamente el crecimiento de nuestro banco en Chile. Es por esto que consideramos relevante reconocer a todos quienes entregan a diario su esfuerzo y su talento en aras de que nuestro banco obtenga sus objetivos. Para reconocer institucionalmente la contribución de nuestros colaboradores, hemos diseñado e implantado un programa de reconocimiento que está compuesto de cinco ejes principales. Mi nombre es Cecilia Duce. El Programa de Desarrollo Profesional busca premiar a aquellos colaboradores que muestren excelencia en su trabajo, fomenta el desarrollo de carrera en el interior del banco, otorgando nuevos desafíos, nuevas metas y la posibilidad de desenvolverse en nuevas áreas. El performance se mide cada año a cada persona con la evaluación eje X, las metas, y la evaluación eje Y, la cultura, nuestra manera de hacer. Este programa reconoce y destaca a estos colaboradores con los mejores resultados y queremos valorar y reconocer a estas personas. Hola, mi nombre es Guillermo Contreras y quiero darle a conocer un gran programa de Banco Itabú que es el Programa de Reconocimiento al Espíritu Itabú. Este programa busca reconocer a colaboradores que hayan realizado aportes excepcionales en sus respectivas gerencias o áreas de trabajo, siendo un representante integral de los valores corporativos del banco. En todas las gerencias y áreas encontramos a colaboradores que han realizado una contribución significativa a su equipo y al banco. Todos los gerentes de división tienen la misión de dar a conocer semestralmente quienes encarnan de mejor manera nuestro espíritu Itabú. Mi nombre es Karina Chávez, yo vivo los 10 valores corporativos de Banco Itabú. Este reconocimiento es parte fundamental de nuestra cultura corporativa, nuestra manera de hacer. Implica 10 valores centrales que tienen que ver con la capacidad de iniciativa, con la gestión excepcional y con las soluciones implementadas con miras a una performance sustentable y a nuestra satisfacción de los clientes. Este programa se inició en el 2010 y seguirá en curso premiando a quienes encarnen estos 10 valores, los cuales son todos por el cliente, pasión por la performance, liderazgo ético y responsable, crack que juegan para el equipo, foco en la innovación e innovación con foco, proceso al servicio de las personas, ágil y sencillo, no al abuso del poder, brillo en los ojos y gran sueño. Hola, mi nombre es Claudia Zamora, yo les quiero hablar del programa de reconocimiento a la trayectoria. Este reconocimiento apunta a premiar los años de servicio de nuestros colaboradores. Esto reconoce a las personas que llevan 5, 10, 15, 25, 30 y más años en el banco. Y esto apunta a reconocer a aquellas personas que han hecho una trayectoria con nosotros. No solo una trayectoria profesional, aquellos que han hecho su primer trabajo, que se han desarrollado y han crecido profesionalmente, sino aquellas personas que han crecido como personas, que tienen a sus amigos acá, que tienen a sus compadres, que tienen una vida dentro del banco. Y eso es lo que queremos reconocer con este premio. Hola, mi nombre es Verónica Catalán. Yo voy a hablarles acerca del programa Mejor Gestor en Clima Organizacional. Porque para Banco Itaú es muy importante reconocer y estimular a aquellos gestores que contribuyen a generar un ambiente saludable para sus equipos de trabajo. Es por ello que a partir de este año, Banco Itaú reconoce y premia a los gestores que obtuvieron el más alto resultado en la última encuesta Grace Place to Work en cada una de sus dependencias. Hola, mi nombre es Lucía Rojas. Ahora que conocimos nuestros cinco pilares fundamentales, los invito a ver unos testimonios de los ganadores de nuestra manera de hacer. Los invito ahora a ver y a escuchar los testimonios de compañeros nuestros que han sido reconocidos en virtud de estos cinco pilares. Gracias. Gracias.